Hola, bienvenidos Superfules. El día de hoy vamos a aprender a crear un disco USB de instalación de Windows 10. Comencemos. Muy bien, para comenzar, hoy les traigo un tutorial un poquito diferente de lo que los tengo acostumbrados aquí en el canal. Hoy vamos a aprender a crear un disco de instalación de Windows 10 en una memoria USB. Y para ello, primero, los requisitos. Bueno, obviamente tener una unidad USB, como esta que están viendo ustedes, que tenga como mínimo una capacidad de 8 GB, ¿ok? Y lo segundo es contar con una computadora. Primero, vamos a preparar lo que es la unidad USB. Yo ya la tengo conectada. La tengo aquí, miren, es la unidad E, se llama RRFF. Y lo primero que vamos a hacer antes de empezar es formatearlo, o sea que hay que borrarle todo el contenido que tenga adentro. Le damos en formatear y le damos en iniciar. Le damos en aceptar. Esto va a ser súper rápido. Es como formatear cualquier otra unidad. Le damos en aceptar. Se hacen unos segunditos y ya quedó formateada. Eso lo podemos cerrar. Ahora, lo segundo. Vamos a ingresar a lo que es esta página de Windows, la página oficial. Vamos a descargar una herramienta que nos proporciona la misma Microsoft. Le damos aquí donde dice descargar la herramienta ahora. Y esta herramienta lo que nos permite es descargar lo que es el Windows y crear la unidad de instalación. Ya se descargó. Miren como están viendo ustedes. La tienen aquí. Y simplemente con un doble clic la vamos a ejecutar. En lo que se va abriendo. Ahora, miren, le ponemos aquí que sí se abra. Les voy diciendo que en este tutorial, obviamente, no les voy a enseñar cómo se activa Windows ni nada por el estilo. Simplemente a cómo crear un disco de instalación para que ustedes puedan después instalar Windows en su computadora. Yo, de hecho, hago este tutorial porque ando por reinstalar el Windows en mi PC. Y bueno, yo dije, aprovecho para compartirlo con ustedes. Muy bien. Una vez que la aplicación terminó de abrirse, que estaba realizando los preparativos. Miren, la ponemos aquí a un ladito. Acá simplemente tenemos que aceptar los términos y condiciones. No hay que hacer nada raro. Muy bien. Una vez que terminó de hacer los preparativos, nos pregunta a la aplicación qué deseamos hacer. Si actualizar este equipo o crear un medio de instalación, nosotros vamos a seleccionar la segunda opción. Le damos el siguiente. Y por defecto, en el caso que tengan una computadora como la mía, que es de Windows 10. Este, les abre esta ventanita y dice usar las opciones recomendadas para este equipo. O sea, nos calcula lo que es nuestra PC. Le podemos o darlo en aceptar o si quieren ustedes crear una versión diferente, quitan esto. Y acá pueden cambiar las configuraciones. Por ejemplo, en el idioma, como mi PC era en español. Obviamente lo pone en español, pero ustedes pueden elegir cualquier otra versión. La edición, Windows 10. Aquí no hay ninguna otra para elegir. Y la arquitectura, que sí es muy importante. Ustedes tienen que saber si su PC es de 32 bits o 64 bits. Pueden elegir la versión que ustedes quieran. O crear un disco que sirva para ambos. Yo como sé que mi computadora es de 64 bits, elijo la de 64 bits. Y le doy en siguiente. Aquí dice, elija el modo del medio que quiere usar. Una unidad flash USB o un archivo ISO. Le damos en unidad flash. Acá nos dice que necesitamos una de 8 GB, como le dije hoy. Le damos en siguiente. Y de manera automática, ya leí nuestra unidad. Miren, la unidad E, RRRF. Es la que tenemos aquí, miren, como estamos viendo. La unidad E. Entonces, nos aseguramos de elegir la unidad correcta que hayamos colocado en nuestra PC. Y le damos en siguiente. A partir de este momento, se va a empezar a lo que sería, primero, a descargar el Windows en nuestra computadora. Luego, el programita va a leer que el paquete esté bien. Y finalmente, va a crear lo que es el disco de instalación. Durante todo este proceso, hasta que diga finalizado, nosotros no tenemos que hacer nada. La descarga, obviamente, va a tardar de acuerdo a nuestra conexión que tengamos a Internet. Puede tardarle, no sé, desde 10 minutos a una hora. Bueno, eso ya sería dependiendo de cada una de la PC que tengamos. Y, obviamente, de nuestra conexión a Internet. O sea que aquí no tenemos que hacer más nada que esperar hasta que finalice el proceso. Muy bien, una vez finalizado lo que es el proceso de creación de la unidad. En todo este tiempo, no tuve que hacer absolutamente nada. Nos va a aparecer el aviso aquí, como están viendo. Su unidad Flash USB está lista. Simplemente le vamos a finalizar. El programa de instalación va a empezar a limpiar todos los archivos. Me imagino que lo que limpia es el archivo de descarga de Windows. Lo debe eliminar. Y, bueno, ya tendríamos nuestra unidad USB pronta para instalar o reinstalar, como sería mi caso, Windows 10. Espero que el tutorial les haya sido de utilidad. Si fue así, como siempre, no olviden de ayudarme con su like. De suscribirse al canal, no olviden que estén suscritos. Yo me despido. Hasta la próxima, Superfules. Bye, bye. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.